señores observen ustedes ven ese color blanco ese es el ácido del cacao que sale a la cuenca del río arroyo caña de acá del municipio de tenares fíjense cómo está eso ayer para que ven porque las imágenes y los vídeos hablan solo ese es el ácido que está provocando la muerte de los peces acá en el río arroyo caña en tenares fruto de que la empresa biocafacao está lanzando atención medio ambiente la está lanzando el ácido que produce el cacao lanzándolo al cauce del río